Ya, Claudio, si no te estoy insultando a ti, pero por favor entiéndeme, llevo mucho rato hablando por teléfono contigo. Ya no quiero que me deriven más, quiero que me solucionen el problema. Primero hablé con un colombiano, después hablé con un Sergio, después hablé con un tal Víctor y ahora contigo. Target TV, buenas tardes, mi nombre es Francisco, ¿en qué puedo ayudarlo? A ver, Francisco, mira. Te juro que no es nada personal, ¿ya? Pero por favor dime que me vaya a solucionar el problema. Estoy desesperada, llevo mucho rato hablando por teléfono y necesito que me dé el internet porque si no pago una cuenta me van a cortar la luz, ¿entendí? Tranquila, eh, deme su root. ¿Otra vez? No, pues ya, córtala. Es que para poder ayudarla me tiene que dar su root porque tengo que ingresarla al sistema. ¿15? ¿Más peta? ¿Perdón? Eh, no, 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 eh, dígame. A ver, ¿sabes qué? Ya, no te voy a dar ninguna toma. Por favor, solucioname el problema, ¿ya? Es que te juro, me tienen enferma. Estoy enferma. Estoy tirada del suelo, tratando de respirar. He prendido toda la velita, ya lo dejo. ¿Katia? ¿Katia? ¿Katia eres tú? Oye, soy yo, el Pancho. No, perdone. Yo no soy ninguna Katia. ¿Cómo que no? Si te estoy viendo aquí en el sistema. Qué divertido, tío. No puedo creer en esta coincidencia. Y menos que tú estés con un ataque de furia. De verdad, está bien en el suelo. Oye, ya, pero no sé, hay mala onda. Si yo entiendo que no queráis que hablemos, pero no sé, por si nos topamos como ayer en la casa del Bastián, por lo menos. ¿Aló? 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 ¿Aló?